El reino de tinieblas, que cada vez se llenan más y más de tu gente. Esto es lo que les doy. Y que todos aceptan sin pensar. Las tentaciones son mis armas. Y no existe uno solo que pueda resistirse a ellas. Y se convierten en pecadores. Y cada pecado que cometen brota en este reino de dolor. Todos hablan de su Dios y lo predican. Pero nadie se convierte. Mira. Cómo los que reciben la tierra se deleitan como perros dramosos con la carne. Y abandonan cosas de su espíritu. Míralos ahora. Cómo se desgarran sus pieles. Los ovejos. Mis pecadores. Como en la tierra. Sembraron miseria. Mira aquellos en la tierra que son como mis hijos. Cómo usaron el poder que yo les di. Y le quitaron en la vida a muchos. Se devoraron unos con otros. Cuánto placer me da tener estos en mi reina. Aquellos que se hicieron ricos con la fe. Falsos profetas. Igualos cristianos. Que con su Dios. Construyeron grandes fortunas. Vivieron como reyes. Hablaban de la prostitución. Y de la sodomía. Cuando violaban a niños que ellos tenían que cuidar. Falsos. Mansos porteros. Cuando en realidad eran lobos feroces. Aquellos que empateaban justicia. En su tierra. Cuando los sobornaban. Me culpan a mí. Todo. Todo. Lo malo. Pero no fui yo. El que lo hicimos así. No fui yo. El que lo vendió. No fui yo. El que lo abandonó. No fui yo. Todos tienen el libre albendrío. Pero claman a mí. Que habite su ser. Mi corazón. Y todo lo que ellos quieren. Es que yo habite. Su ser. Su corazón es mi casa. ¿Verdad? 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 Ay. Solo quiero que sigan siendo como son. Solo quiero que sigan devorándose unos como otros. Que sigan abandonando cosas de su espíritu. Y cuando eso suceda. Estarán conmigo en este reino de tinieblas. Por hambre. Cuanto deseo que estés conmigo en este paraíso. Que compartas conmigo este reino. Ahora vete. Este no es lugar para ti. Dios mío. Apiérdate de mi alma. Si no permitas que termine como todos los que hoy vi. Tu viaje por el infierno ha terminado. Ahora. Queda otro camino que recorre. Gracias. 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 Estamos en el purgatorio. Un lugar. A donde los pecadores deben pasar. Para limpiar sus pecados. Pero. Virgilio. ¿Quién es sobre ellos? Soberbia Poseí la fuente de todos los demás pecados La soberbia, el pecado original de Lucifer Y habitó en mí Habitó en mí Mi ser se sobrepuso por sobre todos los demás Mi conciencia Mi conciencia la creí absoluta verdad Ignorando la de los demás Soy prepotente Me creí perfecto Avaricia Muchos placeres y posesiones de sí Mi deseo se convirtió en codicia Mi pecado era el exceso Quise dinero, poder, riquezas Y no me importó cómo adquirirlas ¡Lucuria! Los pensamientos sobre su cuerpo siempre Y nos hicimos En el último Fernando Héctor VI Gracias Gracias Me satisfacía con la frustración Deseo que los sombras A veces sí más a ellos Hicieron poner a Dios en su local El cuerpo de Dios se entera en el Espíritu Se apre la carne y se apre la vida Envidia Deseaba cosas que los demás tenían Sus virtudes Su belleza En sí su ser Quería lo que los demás tenían Y creía que a mí me hacía falta Por eso Tenía amor a mis propios bienes Pervertidos al deseo De privar a otros seres humanos La envidia va tan blaca y amarilla Porque muerde Los derrotados a los demás Un voto Su alan Yo me estén 20X ¿Por qué? Tiene tamera Un response Recuerde Es decir 는 Mámon el Mámon el En la tierra y en Dios, nunca practiqué las virtudes de su diálogo y observé los conceptos divinos. La tontería fue mi perdiación. Parecía un perro afundiente que buscaba su satisfacción. La comida fue la que era el obvio de Dios. Vi todo con exceso y ese fue mi pecado. Ira. ¡Mi odio! El miedo de mi venganza nunca podía contenerme. ¡No! Siempre, siempre fui desprestivo a la gente muy diferente a mí, porque jamás, jamás podía ser como yo. ¡Mi odio! ¡Mi odio! Aquí, es donde se expían los pecados, de una manera muy dolorosa. Pero a pesar de su sufrimiento, ellos aún tienen perdón. Aquí, es donde serán expiados los pecados. Yo, no puedo seguir. Pero, ¿qué pasa ahora? Condenado al hijo estoy. Yo, iluminé a otros, mas en la oscuridad permanecí. Sigue tu camino, Dante. De lo que aquí viste, no te olvides. Escribe sobre eso. No te olvides, Dante. No te olvides. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.